settla en en Me quito, me quito, más atento Te abrí con él nomás, él es tu marca, ser más rápido que tú, maestro, tenís todo ¡Gracias! 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 Lo robante, bueno. Tranquilo, estaba buena che. Vamos, igual nomás. Está bien, este no pasa ya. Vamos, vamos, no pasa. Si no ha pasado nada, vamos. No pasa nada, tranquilo nomás, bueno. Juega tu fútbol, bueno. Métete a la hora de el partido nomás. Puedes en la cara. Si no tenías a nadie, juntaste un poquito. No tenías a nadie. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ya para allá. ¿Vale el movimiento? No, tranquilo tú, tu línea atrás, tranquilo, ¿eh? ¡Eh, pues! ¡Profe! ¡Eh! Y ahora sí, ¡vamos, vamos! ¡Oye, Artigón! Me sorprendiste, me sorprendiste. ¡Vamos, vale mucho, te amo, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, tenés que sacar al oro, ¿sí? Ya, él le mediría el tiempo de volírlo. ¡Al lepo! ¡Ven a sonrear al lepo! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale, etwas! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, leave! ¡Edido! ¡Suscríbete! 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 Dani, Dani, vamos Dani, hay que seguir la fuga, Dani Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya coro, ya coro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tiene el fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Profe, profe! ¡Profe, el jugador! ¡Lo se pillaron! ¡Venga, profe! ¡Gracias! ¡Venga, fija! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!